Hola, soy el Dr. Jonathan Hendricks. Bienvenidos a esta nueva edición del Cinebí Express 2010. A continuación se proyectará un corto, por lo que le rogamos máxima atención y que dejen volar su imaginación. Pues sí, suele venir por aquí, pero no sé cómo se llama ni nada. Es majo chico, sí, parece buen chico. ¿Sí? Hola, mira, somos un equipo de cinco. No, no me importa, ¿eh? Pero bueno, nos han comentado que había sido tú su calcera. Yo de ese chico no quiero hablar, no estoy todo limpio. Iros de aquí, os llamo a la policía, ¿vale? Iros de aquí. ¿Sí? ¡Hola! ¡La tele! ¡Cinco casas! ¡Y yo con estos pelos! ¡Pasa, pasa! No, no, venimos a hablar sobre tus novios. Ah, no, 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 yo te sé picha floja, no voy a hablar. ¡Walter, Walter! ¡Qué cosa, mi amor! Pues nada, yo un chico de Bilbao, de la calle, toda la vida. Mi Aita trabaja en la BBK y mi ama en el Eroski. Con los colegas, bien, bien, ¡guau! Buenas juergas, unas fiestas ahí. Bien, bien, buenas fiestas. ¡HAPPY VERDAY, TUMMI! Algún, no sé por qué, empezaron a dejarme de lado. Sí, un día para otro. Con mi novia, bien, también. Creo que le va bien con el cubano este. ¡Qué mal! Sí, en Bilbao hay muchos. Los domingos por las mañanas me gusta salir a buscar pistas. Suelen dejar mucho por la zona de la ría y así. ¡Ajá! Una huella. Está fresco. En el tranvía un día estuve a puntito de tocar uno. ¡Qué pelo te das! Es una media guapa, sí, pero no, guapa. No se puede. Oye, no, no, guapa. No, 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 no. No tocaré, no tocaré. ¿Problemas? No, lo único que esta sociedad no está preparada. Demasiada enfermedad, demasiada locura. La gente solo se queda con lo exterior, es muy superficial. No saben apreciar esos pequeños matices que hacen que algo sea especial. Yo los estudio a fondo, con detenimiento. Sus gestos, sus hábitos... ¿Alguna vez has visto uno? No, en realidad no. Pero eso no lo metas, ¿eh? ¿Qué pasa? Sé que no soy el único que tiene esta... sensibilidad. Pero, como en todo, te acabas encontrando gente increíble, realmente inhumana. He llegado a ver cosas increíbles. No os podéis ni imaginar. ¿Qué deseas? Es que... es muy duro, ¿sabes? Bueno, tómate tu tiempo. La gente... no me entiende. El equipo de Pico ha querido hacerte este regalo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Wow! Pero... ¿Esto qué es? ¡Esto es indignante! Me han citado en este parque para rodar el corto de mierda a las 10 de la mañana, y aquí no ha aparecido nadie. ¿Qué hago, ama? Voy a cenar. Un conejo al ajillo. Luego nos vemos. En este vídeo... ... ... ¡Qué cara! ¡Qué efecto! ¿Qué coño es esto?